Una canción, la primera vez que la vamos a hacer en directo, la vamos a hacer por primera vez en directo, esta canción, el nuevo single que hemos sacado. Y claro, estos señores estarán esperando que se haga esa canción, que se muera el amor. Y vamos a hacerla, a ver cómo... Es que esta canción, vamos a ver cómo suena. Esto no se ha hecho nunca en directo, lo hemos grabado, nos ha costado la vida entera. Bueno, ahora sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer bueno. Maestro, ustedes ya lo sabrán, ¿no? A ver si se va a equivocar. Vamos a hacer esta, vamos a parar, va a seguir en marcha. Y bueno, marcha, prepárate la guitarra, no te quedes ahí fumando un cigarro. No, esto no te lo vas a fumar. No, en la calle. Bueno, vamos a hacer este, que yo tengo que parar porque mi voz, después de esto, va a quedar con un poquito cascailla. Así que vamos a hacer ese muera el amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me abrazas, que prometes, que me mientes y te quiero Muere el amor, que rompe, que rasga, comprime, que abraza, que muere el amor Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta, que muere el amor, que miente, promete, es a piada y se ríe de mí Veneno, veneno, que salga por mis venas como un trueno Es como la flor de piel que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin veras y amor sin muerte Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me abrazas, que me abrazas, que me amantes y te quiero Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me abrazas, que me abrazas, que prometes, que me mientes y te quiero Que me abrazas, 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 que me Bueno, y con eso ahora sí que nos dejamos con el marcha.